En conferencia de prensa, Jorge Fonsati confirmó la ausencia de Brian Reina para el partido contra Paraguay mañana viernes 7 de junio. A pesar de una excelente temporada en Belgrano, el futbolista peruano sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de este encuentro. Sin embargo, Endete de la Bicolor aseguró que no se trata de nada grave, sino más bien que su ausencia es por precaución. Por lo tanto, el atacante nacional no estará en el once inicial contra los guaraníes. Asimismo, Fonsati destacó que no quiere arreglar a ninguno de sus seleccionados, por lo que buscará una variante para reemplazarlo y que el delantero pasará por estudios médicos para evaluar su estado actual. El presente de Reina es uno de los que más ilusiona a la hinchada local, ya que el exjugador de Cantolao y Alianza Lima ha logrado potenciar su nivel y ganar fuerza tras fichar por los piratas. En su nuevo equipo es titular y ha sumado partidos con goles y asistencias. El atacante nacional fue llamado por Jorge Fonsati para los amistosos internacionales, siendo considerado una pieza importante en su esquema de 3-5-2. Sin embargo, Reina tendrá que ser reservado para el partido contra Paraguay, ya que en conferencia de prensa, el director técnico uruguayo confirmó que el delantero nacional no jugará este encuentro. Escuchemos las declaraciones de Jorge Fonsati. Este día, hoy, por ejemplo, Brian Reina no está para entrenar porque hay una pequeña alarmita ahí. También les informamos que hoy la selección peruana recibió una emotiva visita que sorprendió a todos los convocados. Se trata de Yoshimar Yotun, quien visitó a sus compañeros de la selección en la Videna. El volante de Portingristal se encuentra recuperándose en una lesión, por lo que se perderá la Copa América 2024. Sin embargo, hoy se reunió con la Blanquia Roja. La selección peruana ha demostrado ser una gran familia que se apoya en todo momento y esta tarde se vio reflejado con la visita de Yotun. El volante pasó un agradable momento con André Carrillo, Gianluca Lapadula, Andy Polo, Carlos Zambrano y otros seleccionados. Jorge Fonsati destacó la visita de Yotun y reveló que, aunque sea baja en el equipo, forma parte de él. También algunos de los seleccionados recibieron la visita de Jefferson Farfán y de Roberto Guisa Sola. Otro de los momentos importantes de la selección fue el reconocimiento que Jorge Fonsati le dio a los hinchas de la selección peruana, los más fieles, los que siempre están ahí, como es el hincha Israelita, junto con sus acompañantes, que el mismo Jorge Fonsati se acercó a saludarlos uno por uno y destrechó las manos. Gran gesto del director técnico con estos personajes que son los emblemas de los hinchas en todo el Perú. También le dejamos la conferencia de prensa que esta tarde nos dejó André Carrillo. Y es bueno tenerlo aquí, ya viene recuperándose de su lesión, sabemos que está un poco falto de fútbol o yo que sé, pero contamos con él, contamos su presencia, nos viene súper bien a nosotros ya que lo conocemos, tiene mucha confianza, es una persona alegre, es un buen profesional, así que estamos contentos de tenerlo.